Dominio de una función. ¿Qué es? La definición es el conjunto de valores de X. Lo primero que tienes que hacer es entender el concepto. Entonces, yo tengo una función que se llama novia de, que relaciona los chicos con las chicas. Vale, que sí, que todos los gays y todas las lesbianas me van a masacar, me da igual. Novia de, chicos, José Luis, Ignacio, Brad Pitt, esto va en orden de belleza, me gustan los más guapos. Brad Pitt, Pepe y Juan. José Luis tiene novia. Ignacio no tiene, Brad Pitt. Pepe vamos a suponer que no tiene y Juan tiene a Pepe de novia. ¿Cuál es el dominio de esta función? Esto sería la X y esto sería la Y. Pues el dominio sería a los que tú le puedes encontrar novia. Le pregunto, ¿quién es la novia de José Luis? Yo puedo decir, Gemma. ¿Quién es la novia de Ignacio? No sabemos. ¿Quién es la novia de Brad Pitt? La mujer, lo que sea, la pareja. Angelina. Pues el dominio de esta función es un conjunto formado por yo, Brad Pitt y Juan. Bueno, y todos los tíos que tienen novias, ahora mismo, en el mundo. En una función gráficamente, por ejemplo, si yo mido el número de estrellas que salen por hora, imagínate que yo me tiro anoche hasta las 6 de la mañana y cuento las estrellas fugaces que salen por hora. A las 12 salen 50, a las 1 salen 40, a las 2 salen 20, luego salen 60, luego salen las que sean. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? De 0 a 6. ¿Por qué? Porque yo puedo decirte las estrellas que han salido desde la 0 hasta la 6. Pero del resto de números no tengo. ¿Por qué? Porque no he tomado medidas. ¿Cuántas de estas ya salieron a las 7? No sé. Las funciones polinómicas, una función cualquiera que sea un polinomio, tiene como dominio todo R. ¿Por qué? Porque para toda X, por ejemplo, en esta parábola puedes encontrar una Y. ¿Vale? Y tú me dirás, ¿y el número que está aquí? Se la encuentras, lo que pasa es que me uso más para arriba. Cualquier función polinómica, tiene de dominio todo R. Pero, empezamos con los problemas. Hay funciones que no son como esta, que cada X tiene una Y. Y solo puede tener una Y, si no, no es una función. Por ejemplo, la primera que me fastidia es esta. F de X igual a 1 partido de X. ¿Por qué? Porque si tú haces una tabla de X y, puedes poner todos los números que quieras. 1 partido menos 3, menos 0,3 periodo. 1 partido menos 2, menos 0,5. Menos 1, 1, 0,5, 0,3 periodo. ¿Cuánto es 1 partido 0? Hazlo con la calculadora. No se puede. Esto es una fiesta en que tienes un pastel. Invitas a mucha gente y no viene nadie. ¿Cuánto le toca a cada niño del pastel? Te lo comes tú. Pues, 1 partido 0 no existe. No es un número. Por eso, el dominio de esta función es todos los números salvo el 0. ¿Por qué? Porque hay una X que no tiene pareja. Gráficamente, estas funciones son hipérbolas y esta es una cosa así. Todos los X tienen Y todos, todos tienen su parejita salvo el 0. En el 0 no hay. No puedes encontrar pareja. 0 y Salonly Number para los dominios. Ahora, ¿qué te pueden poner? Pues te pueden poner en el denominador lo que quieran. Por ahora, lo que hay en el numerador da igual. En el numerador puede haber lo que sea. Tú solo te tienes que fijar en el denominador. Y tiene un método para resolverlo muy fácil, que es igualar el denominador a 0 y resolver la ecuación. ¿Por qué? Porque esta función tiene un problema para el 3. Que si tú sustituyes 3 te queda 13 partido 0 y 13 partido 0 no es un número. ¿Vale? Que te ponen una ecuación de segundo grado. Lo mismo. Arriba da igual lo que pongan. Lo que importa es el denominador que no puede ser 0. Entonces, igualas el denominador a 0 resuelves la ecuación y esta te queda más 2 y menos 2. ¿Vale? Entonces, el dominio de esta es todos los números menos el menos 2 y el 2. Y ya te digo, da igual lo que haya en el numerador. Lo único que importa es el denominador. Ahora, si te pongo las otras funciones que tienen problemillas esto es muy importante porque te lo van a colar en el examen. Las que tienen problemas son las que tienen raíz de índice par el índice es el numerito que hay aquí arriba 2 4 6 8 ¿Vale? Entonces, las raíces de índice par tienen un problemilla. Si el índice es impar por ejemplo, el dominio de esta es todo R y esto te lo van a colar para que te equivoques. ¿Qué problema tiene esta función? Raíz de 2 se puede hacer es 1 41 raíz de 1 es 1 raíz de 0 es 0 pero raíz de menos 1 no existe y raíz de menos 2 tampoco. Entonces, esta función solo vale de 0 más infinito. En general lo de dentro de la raíz ha de ser mayor o igual a 0. Por ejemplo, el dominio de esta función es el conjunto de números de la recta real que cumplen que son que esta expresión es mayor o igual que 0. Esto es una inequación. ¿Vale? Lo de dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué hago? Paso el 6 y el 2 pasa dividiendo me queda 6 partido 2 que es 3 entonces el dominio es desde 3 hasta más infinito. Por ejemplo, si coges el 2 2 por 2 4 menos 6 menos 2 raíz de menos 2 no se puede hacer. Si te pongo f de x igual a raíz de 8 menos 4x lo mismo coges lo de dentro de la raíz que tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, menos 4x mayor o igual que menos 8 ¿y te acuerdas lo que pasaba con las inequaciones o no? Sí, desde 8 cambiaría el signo y el santos y 3 y el operador de comparación mayor o igual menor o igual quedaría 2. x menor o igual a 2 es desde menos infinito hasta 2. ¿vale? Fasi-fasi ¿o no? Ahora dimos inequaciones de primer grado que eran estas y luego dimos inequaciones de segundo grado ¿para qué? para hacer dominios de funciones como esta la voy a preparar aquí x cuadrado más x menos 6 aquí lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0 y para hacer esta te dije tú haces como si fuera una ecuación normal la resuelves y esta te va a dar 2 y menos 3 y ahora ¿qué había que hacer? ¿eh? si te da 2 y menos 3 quiere decir que en el 2 y menos 3 este polinomio vale 0 por lo tanto por aquí va a ser positivo o negativo si aquí es positivo aquí va a ser negativo aquí positivo o al revés negativo positivo o negativo entonces pruebas un número de cada intervalo lo sustituyes en el polinomio este sería menos 4 al cuadrado 4 esto quedaría 16 menos 4 menos 6 es 10 que es positivo como es mayor o igual que 0 quiere decir que todos los que están en este intervalo van a ser mayores o igual que 0 y me valen en el 0 ¿qué pasa? da menos 6 menos 6 es menor que 0 no me vale si pruebas con los demás números no me valen ninguno porque me da raíz de un número negativo y si pruebo con el 3 me da 9 más 3 menos 6 que es 6 que es mayor que 0 entonces sí me vale ¿por qué? porque son positivos entonces el dominio de esta función es este intervalo y este intervalo es este intervalo